Abril Las mismas veredas de tarde me cuentan historias perdidas, montando en abril y vuelvo al portón de los años 70, vestida de asombro y sueños de allí. Pumpe ya no olvida que allá en Famatina vivía una viva carita de anís. Amor de la lluela, perfume de esquina, hoy la andan buscando también en abril. Quién sabe, tal vez ella siga soñando y ya no recuerde la calle Cachín. Al menos que sepa que la anda buscando desde hace ya tanto su abuela Beatriz. Abril se quedó suspendido en la siesta, me veo en la anchura de un mar de adoquín. Un duerme camión se salgo de la cuesta y escapa la sombra de aquel chiquitín. Yo diré esa sombra mirando la calle y a veces me da por pensar que en abril paso por Pumpe ya antes me acuerde llevándose vivas carita de anís. Pumpe ya no olvida que allá en Famatina vivía una viva carita de anís. Amor de la lluvia carita de anís. Amor de la lluela, perfume de esquina, hoy la andan buscando también en abril. Quién sabe, tal vez ella siga soñando y ya no recuerde la calle Cachín. Al menos que sepa que la anda buscando desde hace ya tanto su abuela Beatriz. Amor de la lluvia carita de anís.